Mi nombre es Dios Benes Díaz, soy representante, vocero del movimiento social afrodescendiente de Venezuela y queremos manifestar nuestra solidaridad con el movimiento sin tierra brasileño y expresar nuestro repudio a la intervención policial en la escuela que organiza nuestros compañeros brasileños por parte de la policía en ese estado. Queremos expresar nuestro más amplio respeto y solidaridad por el trabajo social que están haciendo los compañeros del MST y repudiamos desde Roma y desde Venezuela cualquier acción que quiera liquidar o limitar el trabajo político que están haciendo nuestros compañeros en Brasil.